Hola chicas, chicos, de tercero, cuarto, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Y bueno, pues seguimos, continuamos con nuestra canción de Tears, Tears in Heaven. La primera parte fue esta, la recuerdo. Se repite toda. Ahora, muy bien, viene la segunda parte. Sol, sol, la, fa sostenido. El fa sostenido, les voy a enseñar a ponerlo. Pongan tres acá y tres acá, ¿sale? Ahora, fíjense, van a quitar este dedo. Pongan el primer dedo o el dedo índice de la mano derecha, ¿sale? Van a quitar este. Este es un fa sostenido. Tengan cuidado, no lo pongan así, ¿sale? Es lo mismo, pero no está correctamente bien colocado. Esto no es correcto, ¿sale? Lo correcto es esto, así, con estos dos dedos, con el medio y con el anular. Fa sostenido, ¿ok? Sol, sol, la, fa sostenido. Luego, fa normal. El fa normal, recuerden que es así. Fa, fa, sol, mi. Esa es la otra partecita. Fa, fa, sol, mi. ¿Sale? Entonces, esas dos partecitas, vamos. Tres, cuatro. La que sigue. Va, tres, cuatro. Un so, sol, la, fa sostenido. Fa, fa, sol, mi. Luego. La, si, do. Luego. Perdón. La, la, sol. Y luego, fa, mi, re. Rápido. Fa, mi, re. Pero el fa ahora no lo vamos a poner así, sino así. Fa, mi, re. Fa, mi, re. Fa, mi, re. Vamos a practicar esto lento. Fa, mi, re. Fa, mi, re. Fa, mi, re. Fa, mi, re. Para que después lo podamos hacer rápido. Entonces, toda la parte, bueno, desde la. La, si, do. La, la, sol. Fa, mi, re. ¿Sale? Bien. Va otra vez. Sol, sol, la, fa sostenido. Luego. Fa, fa, sol, mi. Fa, mi, re. Las, do. Ajá. Luego, la, la, sol. Fa, mi, re. Ok. Esto suena así. Y luego. Y luego. Pero bueno. Eso lo vemos en la clase. Es un pedacito. Eso es todo, chicos. Vóganse a practicar. Y nos vemos el siguiente viernes. Bye. 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 Bye.